Música Bueno, ¿qué tal? Aquí estamos, ¿eh? En Sevilla, a punto, a punto de comenzar el partido entre la selección española y la selección de Letonia, el segundo partido. Vamos ahora en la ceremonia de presentación de los jugadores de la selección letona y supongo que el estuendo va a ser máximo, ¿no? Los decibelios del pabellón van a subir en el momento en que se empieza a presentar al equipo español. Good vibration, que decían los Miss Boys. Buenas vibraciones, ¿no? Buenas, buenas, buenas. Bueno, yo hace tiempo que ya tengo siempre buenas vibraciones con este equipo, ¿no? La verdad es que hay veces que me apetecería levantarme con un poco más de inquietud, ¿no? Pero me transmiten tanta confianza que no espero otra cosa que lo de siempre. Buen juego y victoria. Muy bien, Epe. Si así es, que España esté, como siempre, muy bien sentada en la pista, con muy buena defensa y a partir de ahí empezar a jugar bien en ataque. Tener sus buenos minutos, los minutos de glamour, esos que España siempre suele romper los partidos. Y, ojito, hay que tener cuidado con Letonia, hay que respetar siempre al rival. Eso es. Qué bonito, qué bonito. Respetar siempre al rival. Vaya estruendo, no sé, Mel, ¿estás ahí, no? Vaya estruendo que se está montando con la presentación de la selección española. Sí, el jaleo es enorme, casi nos oímos, sobre todo ahora que se pronuncia el nombre de Garbajosa. Vemos cómo los jugadores se saludan y descubrimos un rito nuevo. Bernie Rodríguez va tocando su cabeza con todos y cada uno de los miembros del equipo español y del cuadro técnico. Estos rituales que tienen los jugadores para desearse suerte antes de empezar los partidos. Como oís, el estruendo es ensordecedor, Andrés. Sí, es ensordecedor. Willy, estás por ahí, ¿no? Andrés. Hay muchísimos aficionados letones. Lituania. Ah, Letonia, Lituania. Las Villa. Las Villa es la best. Las Villa es la best. Hoy es tu día, Willy, ahí, con los letones. Es tu público. Y Susana, estás por ahí, ¿no? Sí, qué tal, buenas noches. Estoy con Joe Llorente, presidente de la Asociación de Jugadores Profesionales. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, lo de ayer fue un paseíto emotivo porque volvía garbajosa. Pero bueno, hoy, a ver, vamos a escuchar el himno. Perdona, ahora volvemos. Nada, nada. Por favor, ponganse de pie para los himnos nacionales de los dos equipos participantes. En primer lugar, el himno nacional de Latvia. Ladies and gentlemen, the national hymn of Latvia. ¡Gracias! 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 La Iglesia de Jesucristo El himno nacional de España La Iglesia de Jesucristo El himno nacional de España La Iglesia de Jesucristo El himno nacional de España 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 Que pasa ahí Balón para Blues El rebote va a ser para Mister Catering La está jugando Mister Catering Míster Caterin con el balón ahí está jugando Se quiere meter dentro Míster Caterin El balón que no entra, lucha para el rebote Espartaco Reyes no se pudo quedar Balón jugado por parte de Walters Abriendo el balón ahí, lanzamiento Ya lo he dicho antes Ya lo he dicho antes Uri Germánis Es que tú sabes un montón Ha habido un detalle ahora en el medio contraataque Que ha intentado hacer España Esa jugada que le gusta mucho a Pau De correr el contraataque de cuarto hombre Y el número 15 Letón Rápidamente le ha hecho un body check en la personal Para decir, no, a mí un alley-oop de esos que soléis hacer No me lo vas a hacer Vamos a ver el triple ese de Germánis Un hombre de 2-3 que juega por dentro Pero que tiene excelente tiro exterior El balón para Felipe Rani, postre alto, falta Pues eso mismo le ha hecho a Pau En la personal, en la última Lo parece que le han pillado O lo habrán visto y no lo han visto Muy claro, pero actualmente Todos los body check son parte personal Va a sacar Jiménez Va sin espaldas este Jiménez Jiménez, ya te digo Ubis Germánis Ayer es que rompió el partido fue él Parece Menosten y de espaldas Tiene un cierto aire ahí No, parece un cortatroncos Pero vamos, déjale que las enchufas Aunque Menosten y media 2-13 Y este medio 2-3 Y el banquillo español que ha salido casi hasta la pista A celebrar esa primera canasta de Pau Aquí hay uno solo El número 9 se ha pasado un ratito ahí solito El hijo de Walters Sandy Walters El hijo del legendario Walters Aquella selección Miskin, etcétera Caracano Lopato Defensa 2-3 de España Por eso estaba solo Ahí, ahí, ahí Ese balón en ataque Para el gran afuera La selección letona Vamos a ver el lanzamiento El lanzamiento de Walters De Walters Ese balón que no entra Más de rebote que se ha quedado Al final Al final ¿Quién se la lleva la lucha? La pelea Al final se la va a llevar otra vez Walters Walters Pegando el balón En ataque para la selección letona Bueno, no Ahí estamos Lanzamiento Ahí falta, ¿no? Falta, ampitado No, ha parado el ámbito Sí, sí Porque está bajado Para que se queden la pista Para que se queden la pista Hay condensación Al verse que ha ido Rudy Y para evitar que algún jugador Se pueda hacer daño Mucha condensación Vaya ambiente que haya aquí Se queden dos veces Sí, sí Mira, esa es la primera Sube los decilerios Sube los decilerios Estamos viviendo la magia del básquet Ya lo saben En el siglo XX Bob Dylan decía Que la respuesta está en el viento En el 21 La respuesta está en la sexta El 6 nos hace mejor El balón en ataque Para que juegue la selección letona España defendiendo Ahí en zona Ahí en lanzamiento Canasta Con los jugó Djakovic Cuidado Porque la zona Que nos ha ido muy bien En todos los partidos amistosos Contra los letones No es lo mismo Hay que estar muy cerca Y yo creo que Pepo Va a tener que cambiar a hombre Porque los letones Segunda falta Cuidado con este hombre Que es peligroso Segunda falta La va a tener que sentar Fantástico Para el resultado Es fabuloso Es la primera La anterior le cayó El número 9 Al jugador de Djakovic No ha sido por el body check Ese que ha hecho Entonces la dio A la otra Ahí tenemos el patito Mr. Katerin Balón para Espantá con Felipe Reyes Dale a Pau Ahí jugando el balón Para Suma Y sigue Carlos Jiménez Carlos Jiménez Balón ahí En ataque Para que juegue Pau Gasol Lanzamiento de E.T. Ese rebote Ese rebote Para quien va a ser Va a ser para la selección letona Balón en ataque Para Djakovic Djakovic con el balón Ahí sacándola Sacándolo balón Para Gelman Balón para Valters Ahí tenemos ese balón Otra vez para Blues Blues señalando la jugada Para su equipo Estamos viviendo la magia Del básquet Me gusta el básquet Siento el básquet Eurobásquet 2007 El verano de 2007 Esto no es verano azul Estamos aquí En Sevilla Letonia España Falta personal ¿No? Felipe Reyes Felipe Reyes Felipe de mi vida Vamos a ver Va a poner el juego Valtes Valtes va a poner Ese balón de juego Ahí está jugando La Valtes Balón al poste alto Para Biedrins Biedrins para Valtes Valtes Trata de meter Ese balón para Biedrins Ahí rodeado Rodeado La lucha La lucha La lucha Balón para Espartaco Balón para Un miembro destacado Del club de Gradiator Espartaco Reyes Felipe Estas que pitan De verdad Están peleando Por un rebote Se lo lleva Menopites Esa falta Pita el árbitro Que estaba justo En la parte de espaldas De Biedrins Y la pita lo falta De todas maneras Viene el gorro De Pau Gasol Para amedrentar Un poquito a Biedrins Que no se confíe Ahí estamos Ese balón en ataque Ese balón en ataque Para que juegue Calderón Calderón Mister Caterin Mister Caterin Con el balón En cacho ya De la selección Letona Atención a ese balón Para Carlos Jiménez Carlos Jiménez Con el balón Desde el poste alto A ver que hace Se suma y sigue Jiménez La estaba pidiendo Hay falta personal Te han visto Te han visto Lo han visto El número 7 Blues Número 7 Blues Este Helmanis Cuidado Fíjate que el entrenador Letón Ha colocado No a Biedrins Con Pau Gasol Sino a Biedrins Con Pau Gasol Para que le defienda Mucho más fuerte Y que Biedrins No se cargue De falta personal Este angelito En el Eurobasket Del 2001 Hizo 6 de 8 En triples Contra España Y nos grabó Bencho O sea que Es un dato que yo conocí Ganasta Ete Ganasta De Pau Gasol Uno que bucea en la memoria Bucea en la memoria Ahí jugándola Jugándola En ataque Giacomis Es un balón jugado Para Blooms Blooms con el balón Para Valters Ahí tenemos El balón en ataque Para Valters Valters con el balón Ahí está jugándola Valters Y al final Con el camino Mec Mec Y señor Pasos, pasos Pasos de Valters El hijo Del legendario balón Que va a poner en juego La selección española La lleva Mr. Caterin Ahí está jugándola Calderón Calderón con el balón Señalando jugada Para su equipo Ahí, ahí, ahí Carlos Jiménez Carlos Jiménez Con el balón Está jugándola Carlos Jiménez Balón para Calderón Calderón Lanzamiento de Calderón La canasta De Mr. Caterin Canasta De Mr. Caterin Viviendo la magia de Vázquez En la sexta Claro que sí A Pinocho Espartaco Lanzamiento de Canasta Y el bienvenido Felipe Reyes Empate a 8 En el marcalón Cómo se me pasa el tiempo Camino del Ecuador Del primer cuarto Está jugando Jachovic Jachovic fuera de la línea Vaya tiro ¿Dónde habrá aprendido Este chico a tirar así? Ah, ya te digo Ya te digo Casa El padre que te diga Carlos Jiménez Con el balón Ahí está jugando Falta personal Falta, falta, falta Y ahora sí que es la segunda De Jachovic La segunda de Jachovic Segunda falta personal Del número 9 De la selección De toda la Jachovic Andrés Estoy aquí con Marco Tomás Jugador croata Del Real Madrid Marco Mañana Felipe Sí, mañana Un partido muy duro Para nosotros Ahora estamos mirando Cómo juegan Y yo creo que Nosotros no tenemos Nada para perder Si jugamos Como sabemos Yo creo que podemos Jugar contra España Qué bien te cuidas Marco, ¿eh? Ahí estamos Con Marco Tomás Nada que perder Mucho que ganar Efectivamente Esa es la lectura Esa es la lectura 11-8 en el marcador 8-11 en el marcador Y ahora la condición De Forastero En el equipo de Tom Convirtió E.T. Gasol Que debe de estar Por los 4 puntos 4-5 puntos 5 puntos, ¿no? España después De tiro libre Le siento a Dukan Ponzi Vamos a ver Ese balón de Viedros Viedros Jugando para Jachovic Jugándola para Blues Este para Jachovic Este para Blues Luz para Sa Para Valtes Atención al triple ¡Triple! ¡Triple del número 4! Yo creo que es Pepo tiene que cambiar Ya la defensa individual Esta última defensa Ha sido defensa de zona 1-2-2 Pero no le está saliendo Ganasta ahora Desde el poste alto Ganasta de Felipe Reyes Ganasta de Felipe Reyes Buenito el partido Pero claro Es que Letonia Lleva 4-6 de triples Porcentaje realmente Lo cual tampoco es una sorpresa Espectacular Porcentaje espectacular Ayer hicieron Un 61% Ahí, ahí Debajo del tornero Buena canasta Sí señor de Viedrins El center de Golden State Mucho Letón Me gusta mucho Están jugando muy bien Están jugando muy bien 11-16 en el marcador 5 puntos arriba Para la selección Letona Ahí tenemos el balón Jugado por parte Por parte de Rudy Y Rudy, 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 Rudy Mete ese balón Para Felipe Reyes Sacando el balón ¿Para quién? Para Mr. Caterin Calderón Y Rudy cogió su fusil Ganasta de Rudy 16-14 en el marcador O 14-16 en el marcador Dos puntos arriba Para Letonia Balón en ataque Para que la juegue Bluns Bluns con el balón Ahí jugándola para Valters 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 se quiere meter Hasta adentro La saca para Viedrins Robó la selección española Ahí tenemos a Calderón Calderón con el balón Se va para Calderón Jiménez para Calderón Ahí Rudy Rudy con el balón Ahí para Felipe Felipe, Felipe Para Mr. Caterin Calderón Calderón votando el balón Mano derecha Mano izquierda Calderón Ahí sigue Calderón Calderón la va a jugar La va a jugar Para Felipe Reyes El intento de triple El intento de Rudy Saca ese balón Rebote, rebote, rebote Rebote Y Rudy Cogió su fusil Espectacular Rudy Fernández Vamos Tiempo muerto Letonia Vámonos a la publicidad Y Rudy Cogió su fusil Qué barbaridad Yo creo que es importante Lo que ha hecho Que había fallado Justo el tiro anterior No han pasado Más que unos segundos Después del rebote Fantástico de España Y Rudy vuelve a tirar Es lo que hay que hacer Sin miedo Con mucha valentía Disfrutando del baloncesto Y Rudy que lleva ya Dos triples de cuatro intentos Que son todos los que ha hecho Espanel Tremendo, tremendo inicio De partido Es siete minutos No hemos llegado a siete minutos Estamos ya en 33 puntos Entre los dos Dando la cara Yo creo que Bueno, iba a decir Entrenamiento fantástico Como España Esto ya es competición oficial Pero vamos La teoría esa Que lo importante Es llegar En las mejores condiciones A los cruces Esto le viene fenomenal Y estamos encantados Estamos disfrutando De dos muy buenos equipos Lo cual En el caso de Letonia Yo reconozco Que es una sorpresa Toma ya Vaya Vaya Lo que dice Toma ahí Balón para Asunción Española Ahí tenemos a Calderón Calderón para Rudy Rudy para Vaya conexión Dos datos importantes España ya ha cambiado Defensa individual En la defensa anterior Ya Y dos Hermannis no está en pista Es el momento Que hay que aprovechar Ahí, ahí Es el lanzamiento Vaya lanzamiento Ahora de Igar Svitos Igar Svitos Acaba de Enfestar Salió por el número 9 Yajovic Balón en ataque Para que la juegue Mr. Caterin 19 y 18 En el marcador Se prepara un cambio Un cambio En la selección española Se prepara Jorge Garbajosa Lo cual es un buen síntoma Quiere decir que el jugador Está bien Acaba de encestar Mr. Caterin Multiusos Garbajosa Se prepara Balón en ataque Para que la juegue La selección de Letonia Ahí tenemos a Valter Valter Lanzamiento de Valter Ese remoto Va a ser para ET Ahí tenemos a Gasol Gasol Balón para Mr. Caterin Ahí está jugando la Calderón Calderón con el balón Lanzamiento de tres ¡Bueno! ¡Triple! ¡Que vienen los hijos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué barbaridad! ¡Qué triple! Es tremendo Es tremendo Iba a entrar solo Jorge Garbajosa Pero después del triple de Calderón Pepu opta también Por darle descanso a Pau Entrará Mar Gasol Por su hermano Pau Además lo comentábamos El otro día Calderón hace puntos En los momentos Muy importantes para el equipo ¡Carale! Tiene una lectura del juego Tremenda Y me alegro porque llevaba Le veía un poquito En los dos últimos partidos No estaba No estaba con la chispa Que había tenido En algunos partidos De preparación ¿No? Y me ha preocupado Sí, quizás por eso Pero no le veía De todo el equipo Tanto ayer Como en el último partido De preparación Le veía así como Un poco más apagado Que el resto Pero hoy estamos viendo El Calderón habitual Ahí, ahí, ahí Ahí está jugando la Blum Blum jugando Ese balón en ataque Para Skell Skell con el balón Ahí está jugándola Para Blum Blum tratando de buscar Una jugada para su equipo Lanzamiento de Blum Ese balón que no entra Ese rebote Va a ser para quien Para Mr. Catering Catering con el balón Lo estamos viviendo En directo aquí En la sexta El seis nos vuelve locos El seis nos hace mejores El balón en ataque Para Carlos Jiménez Este para Garbajosa Garbajosa con el balón Ahí está jugándola Para Marcasol Este para ¡Ahí, Rudy! ¡Rudy! ¡Dos tiros libres! ¡Dos tiros libres! ¡Dos tiros libres! ¡Dos tiros libres! Fantástico, siempre hay situaciones Parece que España pueda jugar a todo Absolutamente Y hay otra cosa, evidentemente ya era más El baloncesto de hoy en día que siempre Está la defensa, la base de defensa Pero yo sigo insistiendo Que a mí hoy España no está defendiendo Bien, correctamente, pero tampoco Nada del otro mundo es más con la zona Pero la presión anotadora Que ejerce España Sobre sus contadores es terrorífica Es que son 24, es que se va 24 25, 26, y un tiempo Y otro, y claro, llega un momento que los equipos Hacen pac El cambio también De irnos en el marcador Ha sido en el cambio de defensa, hombre Ya los tiros ya no son los mismos Los letones ya tienen que apurar Mucho más Y España solo una falta Por parte de la selección lituana Ahí tenemos a Valters Valters con el balón, tratando de jugar La selección lituana Ahí tenemos a ese número 5, Beatles Beatles con el balón, jugando la Beatles Votando el balón, mano izquierda Mano derecho, balón para Letonia Letonia, Letonia Había dicho selección lituana Pero no, es la selección letona Y canasta, buena la canasta De Vesebols Están muy cerca, hombre Te puedes confundir que están al lado El balón, sí Letonia, Lituania, la verdad Y Estonia Y Estonia, eso es Irene a Calderón, Mr. Catering Balón que no entra Revote para Vesebols El balón jugando por parte de Skell Muy bien, muy bien Ahí para Valters Valters con el balón 25-20 en el marcador Marcinco, primer cuarto Primer cuarto Estamos en Sevilla Viviendo la baje del básquet El Eurobásquet aquí En la sintonía de la sexta Claro que sí Esto es el verano del 2007 No es verano azul Balón en ataque para que la juegue Skell Ahí jugándola, jugándola Tratando de meter el balón para Valters Ese balón, ese balón Y al final, amigo Balón para la selección española Balón para la selección española Últimos segundos Últimos segundos A ver Yo creo que se la van a dar Acá a Calderón Calderón, a ver, a ver, a ver Se equivocaron Se equivocó Ahí, 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 ahí El lanzamiento ya se acabó No, no, no Se acabó No vale, es mal Es mal, es mal, eh Hoy no he hecho quiniela No vale No vale 25-20 en el marcador 25-20 Y tirar desde ahí Bueno, pues Suben los decibelios La verdad es que es complicado, eh Comunicarse Porque el ruido es tremendo ¡Willy! Demasiado ruido, Andrés Sí Pero los aficionados españoles Están enchufados con el equipo, ¿no? Vaya equipazo que tenemos ¡Hombre, esto es la caña de España! Vaya crack Vamos a ver ese balón para Carvajosa Balón, balón, balón para Mumbrú Mumbrú con el balón Ahí está jugándola Carlos Cabezas Balón para Carvajosa Carvajosa para Carnitos Cabezas Carnitos Cabezas con el balón Ahí se quiere Pasos, 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 pasos No sé si está Was por ahí Was Subido Was Bueno, balón para Letonia Tenemos la segunda unidad en pleno, eh Beatles Beatles con el balón Ahí está jugándola para Skell Skell con el balón Vamos a ver ese balón en ataque Para que la juegue La juegue Beatles Jugándola, jugándola Letonia, Letonia Ahí tenemos a Valtes Valtes con el balón Skell con el balón Ahí sigue Skell Skell, Skell, Skell Vaya pase que le ha metido Skell Vaya jugada de Skell Vaya canasta De Raitis Grabs Vivo de la selección letona Qué gran jugada, eh Es así, es el reverso Se ha traído Le ha visto que eran salidos dos al tiro Falta personal en ataque Y ha encontrado un amigo Han pitado ahí en ataque, ¿no? A Mumbrú Sí, le han pitado falta personal En ataque a Mumbrú Le ha pitado el principal Aunque el árbitro que estaba Debajo de la canasta Había pitado falta en defensa del Letón Le ha preguntado Mumbrú Que qué pasaba Y el árbitro que estaba Debajo de la canasta Le ha dicho No, no La de él ha sido posterior 25-22 en el marcador Balón jugado por parte De la selección letona Ahí tenemos a Skell El balón para Valtes Valtes jugando para Grabs Buena otra vez Buena la jugada La canasta de Valtes Y tiro adicional 25-24 en el marcador Se esfumó la ventaja ¿O se puede esfumar? Bueno, los Letones Que nosotros hemos salido Como dice Juanma Con la segunda unidad No está nadie Del quinteto de Iztular Ahora hay otro quinteto Totalmente diferente Pero los Letones También han tenido Varios cambios, ¿no? Y están demostrando Que no tan solo son Cinco jugadores Sino que es un equipo completo Y son capaces De estar otra vez Metidos en el encuentro Han hecho dos jugadas Realmente buenas Tanto la anterior Como esta Han encontrado una ventaja Se ha apoyado en el defensor Le ha sacado la falta En fin, dos Más que dos malas defensas Y dos buenas acciones ofensivas Falta, 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 falta De ese número 11 Beselov 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 Efectivamente Pavels Beselov Falta personal Estamos empate a 25 Viviendo la magia del básquet Segundo, cuarto Segundo partido De este Eurobásquet 2007 Ahora la selección española Estamos viendo A los actuales campeones del mundo Lo vimos el año pasado En la sexta El balón para Margasol Margasol Lanzamiento de Margasol Se queda corto La lucha por el rebote Se lo va a llevar otra vez Carlitos Cabeza Carlitos Cabeza Con el balón Ahí está Jugando la cabeza Jugando la cabeza El balón en ataque Para que la juegue Garbajosa No va a llegar Mumbrou No va a llegar Mumbrou Se levanta el técnico De la selección Letona Contento Ahí estamos Me parece que le faltan Le faltan puntos A este quinteto Que tenemos en cancha Balón en ataque Para la selección Letona Skell Jugando el balón Para Valtes Atención a ese balón Ese balón en ataque Para que la juegue La selección Letona Ahí trataba de meterse Skell Canasta Canasta de Skell Canasta de Skell Carlitos Cabeza Se ponen dos por delante 2-5-2-7 En el marcador Ya se está preparando Ahí Ete Gasol Balón para Mumbrou Falta personal Falta personal de Valtes Ahora mismo estamos jugando Según una referencia Según una referencia ofensiva Tenemos varias Pero en este quinteto No hay ninguna Y ahora por eso Yo creo que da razón Para buscarla Con Pau Alguien sobre el poder Más o menos Que gire el juego ofensivo Y encontrar en un determinado momento Alguien donde apoyarse Y que Acerque la defensa En fin Que todo lo que genera Gente pues como Pau Como el mismo Juan Carlos Navarro Incluso Rudy Pero que ahora mismo Ninguno estaba en la cancha Y es el lanzamiento De Camitos Cabeza Lo tiró con poca confianza Balón para Skell Skell pulgándola ya Para la selección letona Ese balón en ataque Para la selección letona Ahí tenemos a A ese número Cinco Beatles Balón en ataque para Beatles Se perdió Se perdió el balón Menos mal Él había hecho bien Lo han hecho muy bien Y vamos Letonia está demostrando Lo que comentábamos Un equipo que controla mucho La posición de balón Que pierde pocos balones Tan solo hasta el momento Lleva cuatro en el partido Teniendo en cuenta Que España siempre es un equipo Que defiende muy fuerte Con el de Chacalito Cabeza, balón en ataque Para que la juegue De la selección española Ahora están Están dando mucha lija Y bueno ya lo hicieron ayer O sea Es un equipo Fuerte que defiende Que defiende Que pega Que pega Que pega Lo que pasa es que utilizan más Mucho el cuerpo Una cosa es pegar Y otra cosa es coger O agarrar Utilizan mucho los brazos Le faltan tal vez Un poquito más de trabajo De pierna A eso me refería Cuando decía lija Si es verdad que no es De pegar Sino de agarrar Bernie Bernie jugando Balón al poste alto Para que la juegue Gasol Gasol para Mumbrou Mumbrou para Garbajosa Ratanzamiento de tres De Garbajosa El balón que no entró Robote defensivo ya Para la selección lituana Para la selección letona Atención a Eskel Eskel jugando ese balón En ataque para Valtes Valtes con el balón La va a sacar Robo de balón Por parte de Mumbrou Hay falta personal Número 13 Número 13 Número 13 Raitis Graf Letonia está haciendo Un buen partido Venta la selección española Con 5-2-7 en el marcador España que todavía No ha notado en este cuarto Pero ya están en bonus Ya está Acaba de cometer La cuarta falta Letonia Y llevamos tres minutos De cuarto O sea yo creo que a partir de ahora España va a encontrar Más facilidades El tema de las faltas Nos va bien Letonia lleva diez faltas España tan solo tres Yo creo que hay que apetar Un poquito más de España Pero las faltas nos va bien Y jugar con Pau Gasol Eso es Ahí tenemos a Lete Arcamiento de Tegasol Pero hubo falta Del jugador letón Este número 13 Graf Han hecho Es suicida O sea si Letonia Has visto Le han dejado solo Con Pau Gasol Se han ido Había un momento Que parecía que estaban Aclarando los números Defensores letón Y decían No Que hace tú Con él tú Solito Compañeros Estoy con Carlos Cabezas Padre del 5 de España Bueno Menuda réplica de Letonia Partidazo Están haciendo exigir mucho España La verdad que sí Que han salido muy bien En el tiro Y están trabajando muy duro Y nos lo están poniendo difícil Pero esto se va a solucionar Rápido Seguro Para adelante Esperemos que sí Vamos vamos Ahí estamos Ahí estamos Sonido guas Con el padre Carlos Cabezas Ahí Segundo tiro Convirtió Convirtió ET La gente vibrando Suben los decibelios ¿Qué pasa por ahí? Willy Los decibelios son la leche Andrés ¿Y los lituanos qué dicen? Los lituanos Letonia ¡Qué lío! Letonia 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 Ahí estamos Vaya man Que ha metido el tío No se ha cortado Beatles Metió ahí un manotazo Beatles Metió el manotazo Está defendiendo con agresividad El equipo Letón España tiene que aprovechar estos minutos Y jugar mucho más con Pau Gasol Tiene que encontrar la referencia Que decía Juanma De un jugador Que sea capaz No solamente de generar puntos Sino pases también Para los jugadores de este video Vamos ahí con Mumbrú Mumbrú con el balón Vamos a ver Mumbrú Le está pidiendo Berni 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 Muy bien Que pase la rutina Para Gasol Fantástico Berni Berni Fantástica La conexión con Pau Gasol Con ET Pau Gasol Que es el máximo anotador Del equipo español Con 10 puntos 11 puntos Nos ponemos 2 por delante Ese balón de Yacovic El balón jugado en ataque Por parte de la selección Letona Esquel Falta personal El Calderón La personal sí De José Manuel Calderón Y Pepu Que sigue mirando al banquillo Buscando soluciones Y ahora va a sacar a pista Carlos Jiménez Bueno Suma y sigue Jiménez Va a entrar en cancha Estamos a 5'49 Camino del Ecuador Del segundo cuarto Bienvenidos al club Mi cabeza La vuelta Perseguiéndote Ahí estamos Perseguimos el oro En la sexta Claro que sí El 6 nos hace mejores Y a Pinocho Le creció la nariz Por no reconocer Que veía la sexta Atención a ese balón Del equipo letón Jugando la Esquel Esquel con el balón Fuera de la línea De tres puntos Vamos a ver Esquel La estaba pidiendo La estaba pidiendo Viedrins Recibe Viedrins Tiene delante de él A la gas Muy bien Muy bien Hay a pincho de Merluza Canasta ahora de Viedrins Canasta de Viedrins Viedrins Que gran jugador Como siempre Calderón Con ese primer paso Cuando arranca Es que es imparable Vamos en los tiros libres Para Calderón El playmaker El playmaker Del equipo español Ahí está jugándola Va a tirar Calderón Lanzamiento de Calderón El primer balón Se fue fuera Calderón Fuera Agua Y segundo tiro Para el base De la selección española Calderón Vamos a ver El segundo tiro Para Calderón Ahí está Calderón Mr. Catering Mr. Catering Calderón Lanzamiento Tampoco controla Lucha por el rebote Quien se lo va a llevar Quien se lo va a llevar Solo lleva Letonia Ese balón De Valculis El balón jugando Por parte de Esquel Esquel Hasta adentro La va a sacar La va a sacar Ahí jugándola Jugándola Gelmanis Que bien para Viedrins Viedrins con el balón Lanzamiento Canasta Sí señor Viedrins Jugón Extraordinario Viedrins Es que fue muy bien La pelota Es muy rápido Ayer no estuvo También Viedrins Letonia Lo que pasa Que está jugando Muy claramente Con cuatro jugadores Exteriores abiertos Y con Viedrins Únicamente del interior Hay bloqueos Entre los jugadores Exteriores Y cuando Viedrins Lo tienen ahí Pues le meten el balón Lo está haciendo Perfecto Ganasta De Mr. Catering Malón Malón de Esquel Vamos a ver Ahí Lanzamiento Lanzamiento De tres El rebote Tiene que ser Para Suma Y sigue Para Carlos Jiménez Ahí está Ahí va Mr. Catering Con el balón Ahí va Ahí va Ahí va Se emborrachó Se emborrachó Se emborrachó De balón Ahí Mr. Catering Calderón 3-1 3-1 No, 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 no No es un prefijo Para llamar a Letonia No Es el marcador Aquí En Sevilla Claro que sí Estamos aquí Viviendo la magia Del básquet Bienvenidos al club Ahí jugándola Jugándola Vaya balón Que casi roba Multiusos Garbajosa Se prepara Doble cambio Duque Se prepara doble cambio Y Pepu Hernández Recompone su quinteto inicial Entran Felipe Reyes Y Rudy Fernández Se retiran Jorge Garbajosa Y Bernie Rodríguez Se retiran los dos Garbajosa Bernie Rodríguez Y Rudy Cogió su fuchillo Ahí está Rudy Fernández Balón para la selección Letona Balón para Baikulis Baikulis va a poner El balón en juego 4-14 4-14 La respuesta No está en el viento No, 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 no Está en la sexta Balón en ataque Para que la juegue La juegue La juegue ¡Qué canasta! ¡Qué canasta! Extraordinaria De Baikulis Buena canasta De Baikulis 31-33 En el marcador Balón para Mr. Catering Ahí tenemos a Calderón Jugándola Calderón Ahí está jugando La Calderón Balón para Rudy Rudy Fernández Fuera de la línea 3 Va a meter ese balón Dentro ahí Para Felipe Reyes Lanzamiento de Felipe Reyes La coge Gasol ¡Ahí va! Ahí estamos Gasol Dos tiros libres Dos tiros libres Casi entra Vaya rebote ofensivo De Baikulis Gasol De Ete De Ete ¡Qué barbarada! Muy bien Son las alcachofas Epi Las alcachofas De San Bois De Llobregat No, que te digas Lo que no podemos hacer Españar tiros libres Cuatro de ocho Llevamos hoy Italia Luz Ahí jugando para Baikulis Baikulis con el balón Vaya canasta Que metía ante Baikulis Gelmanis Gelmanis Ese balón para Viedrin 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 Buena la presión Ahora del equipo español Buena la defensa Ahí va ese balón Ese balón La pelea La lucha por el rebote Se la lleva Carlos Givere Balón para Calderón Mister Katerin Con el balón Ahí está jugando La mister Katerin Y balón para Ete ¡Canasta, canasta, canasta! Las alcachofas Esas alcachofas ¡Qué bárbaro! ¡Qué energía! 15 puntos de Pau Basol 15 puntos de Ete Hombre, es que España Ha hecho lo que tenía que hacer Buscar un referente Y este ha sido Basol 3-5, 3-3 Se en el marcador 3-5, 3-3 Se en el marcador Se van a un ataque Para que la juegue Falta personal Importante Número 4 Gelmanis La tercera Es una falta personal importante Número 4 Gelmanis Udis Gelmanis El poste bajo Del equipo letón Letonia Es una falta importante Para el equipo de Letonia Y tiene que hacer el cambio ya El técnico Tiene que hacer el cambio El técnico Además El Ayer Novitski hizo 34 Creo Hoy Tony Parker Ha hecho un partido fabuloso Y se ha ido a 36 Que menos Que hoy Gasol le toca Que yo también estoy aquí A ver si ahora Estos se van a llevar las portadas 3-5, 3-3 Se en el marcador En el poste alto Ese balón es para Carlos Jiménez Hay que gustarlo Muy bien Este balón es para Gasol Gasol que será Pude jugar Ahí aproximadamente Rachatatatatatatata Del intento de triple E Ese balón que no entra Espartaco Espartaco Felipe Reyes El balón para Gasol Otra vez para Carlos Jiménez Carlos Jiménez Jugando el balón Para Felipe Reyes Felipe Reyes Calderón con el balón Ahí está jugando Calderón Calderón botando el balón Mano izquierda Mano derecha La saca Calderón, se quiere meter hasta adentro Ahí el balón que no entra Bailando la Yenka, izquierda, izquierda Derecha, derecha, delante y atrás Un, dos, tres, balón en ataque para que la juegue Blum Ese balón, ese balón, ese balón Va a ser para la selección La selección letona Ahí tenemos a Biedris, Biedris que tiene problemas Para sacar ese balón Jugándola, jugándola a la Icubis Lanzamiento de Yajobis El balón que, que bien, que bien, que bien Rebote, rebote, rebote para La selección española, balón para Calderón Ahí va a recibir Felipe Espartaco Reyes Le han robado el balón Ahora, fíjate, ahora Cada vez que recibe el número 15 Letón El Biedris, siempre va alguien o Calderón O Carlos Jiménez a hacerle el dos contra uno Ya no le dejan Moverse allí con tanta facilidad Ahí tenemos 1'45 Para que acabe Tiempo muerto de Letónia 1'45 para que acabe el segundo cuarto Para que acabe el segundo cuarto Me gusta la publicidad, claro que sí 35'33 en el marcador Qué bárbaro Qué crack Suso Qué crack Willy Profesor en Burgos De gente con discapacidad Es un crack Suso, eh ¿Qué sería de nosotros si no estuviera Suso, eh? Suso En puta madre Vaya hombre, ya empezamos con los tacos Empezamos Ahí, qué pasa Duque Pepo, Pepo estaba muy contento con la última defensa Le dijo, quiero más defensas como esta última Pero pedía que en ataque no buscaran tanto el espectáculo Y buscaran tiros más cómodos 1'45 para que acabe 1'45, 35'33, dos puntos arriba para la selección Española Es el balón en ataque Jugando por parte de Letónia Ahí tenemos a Blooms Blooms con el balón Jugando Jugando para Beatles Ahí va a recibir Valters Valters Mete el balón ahí al poste Ahí pidió pasos Pasos Sí, sí Pasos de Biedrins Hay pasos clarísimos Pasos clarísimos de Biedrins Pasos Ahí Sí, sí, sí Balón para la selección española Gasol Gasol Va a poner el balón en juego Está jugándola, jugándola Mister Calderón Calderón con el balón ahí Jugándola Mister Calderón Mister Calderón con el balón Jugando ese balón en ataque Para ahí Rudy Rudy Fernández El balón para Gasol Gasol para Carlos Jiménez Carlos Jiménez con el balón Ahí está jugando la Carvajosa Carvajosa El balón para Carlos Jiménez Carlos Jiménez El balón en ataque para Pau Gasol Pau Gasol ahí Que la va a hacer La va a hacer Ahí va Se salió El balón otra vez que cae Vamos a ver Y Rudy cogió su fusil El lanzamiento de Rudy Balón para la selección española Va a ser balón para España Qué lástima Porque son esas De las que le gustan a Rudy Yendo hacia atrás A la línea de tres Y tirando tiros muy difíciles De conseguir Vamos a entrar El último minuto Que bien salvó ese balón Rudy Rudy Fernández Balón en ataque Para que juegue la selección española Ahí estamos Con ese balón Carlos Jiménez Suma y sigue Carlos Jiménez El balón en ataque Para Carvajosa Carvajosa Lanzamiento Para la canasta Jugón 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 Para la canasta Con la zurda de Carvajosa Espectacular Al ralentí Así como muy suave Y va a soltar la izquierda Le falta un puntito Físicamente le falta un puntito De velocidad Pero su clase lo supera 3-7-3-3 En el marcador Ahí lanzamiento De Valter Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Narraba las canastas Del padre Hace 25 años Y ahora la vuelve a chupar El hijo Qué bárbaro Nuestra vida Nuestra vida Está pendiente De Valter Qué barbaridad Últimos segundos Últimos segundos El balón en ataque Para Gasol Falta, falta Falta, falta Clarísimo Claramente Los últimos 6 minutos Claramente El juego cargado Sobre Gasol Y el resultado Ha sido excepcional Es la primera falta Personal de Vítor Si va a entrar Sergio Rodríguez Pero ante el poco tiempo Que queda Pepo ha decido Anular el cambio Por lo tanto Y va a entrar Sergio Sergio Rodríguez Con lo cual Yo creo que es la primera vez En el que España Se va a ir al descanso Sin haber jugado Todos los jugadores Bueno, ahí estamos Con Gasol Lanzamiento de Gasol Comité el primer tiro libre Vaya primera parte Que estamos viendo Nos gusta el básquet Claro que sí Viviendo la margen del básquet Ahí estamos 3-8-3-6 En el marcador Últimos segundos Últimos segundos Segundo tiro libre Para E.T. Rebote, rebote, rebote No, hay que repetirlo Entró antes de tiempo Un jugador letón Alguien se metió Eso pasa por meterse Por meterse en sitios Donde no te llaman Claro que sí Que hace un chico como tú En un sitio como este Pues hay que repetir Otra vez el tiro Ahí 3-8-3-6 En el marcador Lanzamiento Ahí va Ahí va Ahí la piedra Lanzamiento El balón jugado Por parte de la selección De la selección Valters, 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 Valters Se llega a meter esta Madre mía Carvajas Se ha calentado Se ha calentado Porque quedaban Quedan 10 segundos De tiempo Y tenía que haber aguantado Ahí tenemos a Mr. Katerin rata para que válvaro que final que final del segundo cuarto como nos estamos divirtiendo españa es un toro grande y fuerte la vida medio solucionada bueno aquí continuamos aquí continuamos vámonos a granada porque hay un partido ahí que ojo en grecia-serbia para jaric marco jaric el base de los minnesota timberball grecia 48 serbia 50 segundo para jaric gana por dos el segundo dentro el pabellón a la posición cada posición ya vale más que su pezón oro como madre mía zarzaris zarzaris defiende milisic el face to face ahí está dicudis saca para espanulis al bloqueo zarzaris y va espanulis espanulis se cuela la saca para dicudis que se clama de tres oh 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 en contra de junio vaya triple sí señor 1'05 para el final grecia 51 serbia 51 no vamos a dejar la vida nos vamos a dejar la voz y ahí está jaric jaric ante papalucas marcando jugada 52 segundos para el final Jaric, Jaric La mueve para Ersek, el pivo se clava La saca para Gurovic Buena defensa, buena defensa de Grecia Rebote para Papalucas Ahí está Papalucas con Gurovic Falta personal de Gurovic Que ahora ya hay que defender, ahora no vale No vale el aguantar y hacer una falta Son dos tiros libres, todos los jugadores Que están en la pista prácticamente son buenos tiradores 38 segundos para el final Empate a 51 Madre mía como está el partido En Granada Y tiempo muerto en la cancha Del pabellón municipal De deportes De Granada Si hay que hacer falta Si Grecia tiene que hacer falta El jugador sobre el que deberían hacer la falta Es Municic Lleva 3 de 7 en el partido de hoy No es un gran lanzador en su carrera de tiros libres Y eso en una final Con tanta presión como ahora podría ser decisivo Además que lo quitas del rebote Y eso que es el Sars del partido con 17 puntos y 6 rebotes Pero claro Tiene 6 pérdidas de balón Y en tiros libres como dice Orenga no está fino 3 de 7 Además que lo quitas del rebote 43% en tiros libres Bueno, 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 bueno ¿Cómo está? No queda nada No llega a minutos No, 51 segundos No, 39 segundos Madre mía 39 segundos Empate a 51 en Granada Se acaba el tiempo muerto Se acabó la táctica O no Vamos a ver qué dicen Los dos coaches Qué dice sobre todo Moka Slavnic El técnico serbio Qué dice también Para Jotis Janakis Campeón como jugador en el 87 en Atenas Con Galis Con Fasulas Campeón como coach Como entrenador en Belgrado en 2005 Es un fenómeno Janakis es un fenómeno Además en Grecia Le falta ponerle una estatua Al lado del Partenón Él y Galis Él y Galis eran los jefes Janakis y Galis Creo que además Con una media anotadora Descomunal Además Galis era el jugador Que dices Bueno, es imposible Que no valancesca Pequeño, compacto Pero él se metía hacia adentro Tenía esa subconsideraria Que se aguantaba hacia atrás Y Janakis Era muy, muy fuerte Típico rato griego Tremendamente fuerte Muy fuerte Bueno, bueno Dentro el primero de Papalucas Va por el segundo Uno arriba Grecia Cinco, dos Cinco, uno La presión ahora Sobre la muñeca Que flexiona ya Dentro el segundo De Papalucas Tiene que defender Quizá cambios automáticos Para que no se quede nadie solo Sería bueno para Grecia ahora La sube Jaric Jaric ante Papalucas Ataca Serbia La saca para Radiboyevic Se mueve dentro Milis Y se está pidiendo la bola Radiboyevic Se desbarca ya Jaric Se bajó de Papalucas Viene al bloqueo Milis Se va por fuera Jaric en suspensión Remanguillena Oh, se acabó Rebote 15 segundos Personal De Radiboyevic Mala opción La opción era meterle la pelota a Milis Cuando tenía la ventaja Que la ha tenido Porque no había ayuda por detrás Y sobre todo con un tiro más rápido Porque ahora mismo Lo que estás condicionando ya es el partido Quedan 13 segundos Son dos tiros libres Si anota los dos tiros libres Prácticamente no le da tiempo más Ganarían de cuatro O por cuatro mejor dicho A falta de 13 segundos Casi 14 Para el final Y saltan Todos los aficionados griegos Que hay en el pabellón Que han animado durante todo el partido Con el grito de Elas Elas Ha habido un cambio ahora Importante en Serbia Han sentado a uno de los postes Para sacar a Teodosic Para tener a tres pequeños Más Gurovic Para intentar una canasta rápida Y sobre todo Si puede ser de tres puntos Digamos que ahora Gurovic se ha quedado de cuatro Al lado de Milisic Porque ya juegan Con tres pequeños Con Radiboyevic Con Teodosic Y con Jaric Va por el segundo Va por el segundo Sarsaris Dentro el pivot De Grecia Está Tres abajo Trece segundos Se la tiene que jugar Jaric Jaric Hace mamalucas personal Qué listo es mamalucas Una falta importante Son dos tiros libres Ahora Tiene que anotar Tiene que anotar Porque si juega A fallar el último tiro libre Para seguir anotando Todavía necesitarían un triple Para ganar Una canasta de dos Para empatar Bueno Queda partido todavía Tú sabes Ocho segundos da para mucho En baloncesto En baloncesto es una vida Jaric Va por el primero Y ya está El base de los Wolves Después del traspaso Más sonado del verano Y más importante Al menos con número de jugadores En la historia de la NBA ¿No? Garnett Por siete jugadores A Boston Al lado de Paul Pierce Y de Ryan Allen Ahí está Jaric A por el segundo Hay que hacer falta ahora Serbia tiene que hacer falta Ya Dentro Ya A uno Tiene que hacer falta rápido Tiene ocho segundos No pasa el tiempo Bueno 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 Esto es lo Dikunic se cuelga Cuatro segundos Ahí está Gurovic Ahora va a jugar de tres ¡Dentro! 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 ¡Dentro de Gurovic! ¡Madre de mi vida! ¡Madre de mi vida! ¡Cómo está el partido ¡Ocho décimas! ¡Madre mía! ¡Qué carasta de Gurovic! ¡Sí señor! ¡Esto es baloncesto! ¡Esto es baloncesto en la sexta! ¡No se acaba el partido hasta el final! ¡Hay que defenderlo todo! ¡El héroe nacional! ¡Gurovic! ¡Milan Gurovic! ¡El capi de Serbia! Bueno Tiempo muerto pedido ¿Por qué? Porque ahora van a sacar Desde medio campo Quedan ocho décimas Eso es menos de un segundo Pero si Rudy fue capaz De meterla una Con una canasta Con una décima Puede pasar todavía De todo Una falta Una Hay que meter el balón Cerca de la zona Cogerla e intentar tirar Pero no da tiempo A cogerla, girarse y tirar Sino que es cogerla y tirar Bueno, la cara de Papá Lucas Lo decía todo Tremendo La canasta Es de la que metes una vez en tu vida A tabla además A tabla El triple de Gurovic ¡Madre de mi vida! Empate a 56 Quedan Ocho décimas Vamos a ver Vamos a ver Que tenemos prórroga Menos de un segundo Además lo mínimo Para poder realizar un tiro Prácticamente está ahí ¿No? En 0,7 Pero tienes que Prácticamente ya estar En carandolaros Y tienes que darte la vuelta A tiempo Bueno, pues vamos a ver En cancha En cancha Jaric También Gurovic Milisic Radivoyevich Y Tiedovic Por parte de Grecia Bueno, pues aquí acaba de comenzar Acaba de comenzar el partido Y tiros libres Viadrins Convertió el primer tiro libre Esa falta personal que le hicieron A Viadrins Segundo tiro libre Sí De Pau Gasol Ahí tenemos a Viadrins Viadrins Ahí está jugando la fuera de la línea El balón Canasta Vaya conexión Fenomenal, sí Porque si además ya no solamente La conexión es de los bases Sino también de los alelos Pues ya Es que están muy pendientes El defensor de Pau De que no le coja la posición En las letras Y están aprovechando muy bien Se está adelantando demasiado Bueno, esa prórroga de Granada Luego la veremos Entre las selecciones de Serbia y Grecia Balón jugado por parte de la selección española Ahí tenemos a Mr. Katerin Viviendo la magia del básquet 4-3-3-7 en el marcador 1-1-1 De la segunda parte Salvó ese balón Salvó ese balón Atención Canasta Vaya jugada Vaya jugada Canasta de Carlos Jiménez Es que Pau Va muy sobrado Va muy sobrado En todo Porque vea con qué tranquilidad Ha cogido Ha visto Le ha dado el balón Como que en lava Y lo toma Tito está solo Cuál es el balón Hoy de todas maneras Nos están faltando Precisamente las conexiones En los juegos anteriores Entre los postes Desde arriba a abajo Pero si hay otras conexiones Que son entre los tibos Y los hombres bajos Pues perfecto Y además que hoy Felipe no ha estado No ha estado bien Y yo creo que una de las razones Claro Que está jugando a la garbajosa A principios del cuarto Eso es Recuperamos un poco El quinteto Como vemos Japonés ¿No? Por ejemplo La forma con Rudy Claro Pero ese estilo de garbajosa Un poco más fuera Y dando el espacio Ha cambiado el quinteto Ha dejado sentado a Felipe Reyes El quinteto y la forma de jugar Porque es totalmente diferente Cuando está Felipe Cómo se mueven Sobre todo los tibos Cuando está Jorge Queda mucho más espacio Y lo están aprovechando Muy bien con Pau Bueno Valters Va a sacar ese balón Valters Para Skell Skell Dirigiendo las operaciones Del equipo Letón Estamos Estamos ahí Con Skell Fuera de la línea 3 Quiere decidir Valters Valters con el balón Ahí está jugando la Valters 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 Va a jugar con Biedrins Buena la conexión Que bien Que bien jugado Ha abusado De Biedrins Ha abusado Pau Gasol de la ayuda Ha salido ahí a 8 metros Y entonces claro Los letones saben jugar Lo hemos visto durante todo el partido Que controla muy bien La posición de balón Ahí está jugando la Rudy Rudy Fernández Rudy con el balón Jugando Rudy El balón para Gasol Rudy Trime Y Rudy Cogió su fusil Sensacional el triple De Rudy 48-39 En el marcador Cuando vemos que se prepara Ahí Mojo picón Mojo picón Creo que ello es un partido Que le va Que le va a Sergio Que la puede La puede liar A su estilo No sé por qué Tengo esa vibración Ahí está Tratando de salvar ese balón Ese balón Va a ser Va, falta, falta del número, es una falta absurda, es una falta absurda porque Duque es la cuarta, es la cuarta, es la cuarta, ¿no? Más por eso que por la falta, que la falta, si es verdad que si no iban a hacer la falta se habían plantado, era un contraataque, claro, pero claro, con tres faltas personales, un equipo importante no puede hacer la cuarta por eso, quedando 17 minutos de juego. Creo que el sonido, Walsh, creo que está con un invitado importante, ¿no? Estoy con el presidente del Sevilla, José María del Nido, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, presidente, la Liga ACB tiene que estar tranquila porque el Sevilla no tiene equipo de baloncesto, si no sería como el de fútbol, seguro, ¿eh? Ojalá, ojalá pudiéramos tener también un equipo de baloncesto del Sevilla FC para poder competir. En cualquier caso, pues es verdad que el equipo de fútbol está rayando ya a un nivel alto y esperamos que podamos en próximas fechas recuperar nuestro nivel de juego de la pasada campaña para seguir dando alegría a los aficionados al fútbol. Hombre, ayer, después de todo lo que ustedes han vivido, los jugadores hicieron un esfuerzo máximo, se ganó como idea en Atenas, un buen homenaje a Antonio Puerta y ahora está en la Champions y hay que pensar en ganarla, José María. La verdad es que ayer hicimos un gran encuentro y hemos entrado en la Champions por la puerta grande, pero es un campeonato al que no estamos acostumbrados a disputar, en el que vamos a entrar con respeto, pero con respeto hacia los demás y pidiendo respeto hacia nosotros y a competirla y a disfrutar y a intentar llegar lo más lejos posible. Y nosotros con ustedes, muchas gracias. Gracias a ustedes. Porque apostamos por el Sevilla, claro que sí, Andrés. Bueno, pues ahí está, ahí está, jugándola, jugándola, selección letona, es que el lanzamiento, lanzamiento de baseball, canasta. Sí, señor. Buena canasta. Buena y necesaria para Letonia porque nos estábamos, eran ya 12 puntos y el partido se les estaba yendo. ¡Triple! Decíamos, decíamos. Decía, vuelvo, o sea, ya me olvido de las dos canastas y estamos en un punto donde España está cerquita de romperlo. Bueno, sí, sí, estamos en ese momento glamour que dice Epi, ¿no? Sí, parece que puede ser el momento especial. Ahí, ese balón va a ser para quién, para la selección letona, para el triple que acaba de conseguir Gasol. Se va, ¿cuántos puntos ya? 21 puntos, 21. 21. Pues fíjate, y no queda partido, ¿sabes? Ya te digo. Además con un excelente 7 de 9 en tiros de campo y 5 rebotes. 5. De todas maneras, hasta el momento lo que preveíamos, ¿eh? Letonia que ha salido jugarle muy bien a España los primeros 20 minutos, intentando no perder muchos balones y aprovechando que son jugadores que saben jugar mucho por fuera. Pero España va a ser apretar, apretar, va haciendo cada vez un poquito más... Mira, 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 cómo apretaba ahí Rudy, 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 Rudy... Está salvaje, ¿eh? El balón recuperado, ahora que es a Rudy. Espectacular ahí la jugada de Rudy, qué bárbaro, qué bárbaro, un momento glamour, un momento de estos... Espectacular, ahí tenemos... Oh, vaya paliza, ¿eh? Alemania 79, Turquía 49. Qué bárbaro. Y decía, y decía, creo que fue Pau, ¿no? Antes del campeonato que Turquía podía ser el gran tapau y parecía que iba a dar, pero bueno. 30 puntos con Alemania, muchos puntos. Mira, mira, Garbajosa, falta personal, ya no vale, no vale. En ataques de Carlos Jiménez. Pues es la segunda, ¿no? Que le pitan de ataque y a... 5-6-4-2 en el marcador, 5-30 para que acabe. Bueno, Carlos Jiménez, como siempre, ha sido un trabajo de equipo. Fontanería. Fontanería. Y en esos bloqueos que siempre brindan sus compañeros, pues alguna falta le cae. Ese balón es para Blooms. Blooms jugando el balón en ataque ya a la selección. Letona. Ahí tenemos a Esquel. Esquel con el balón jugando a Esquel. Esquel buscando una solución. Esquel tratando de sacar el balón para Blooms. Con problemas ahora. La defensa buena del equipo español. Ahí tenemos a Biedrins Canasta. Biedrins, fantástico. Lástima porque tres buenas ayudas de Margasol. Ahí, 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 ahí. Ahí tenemos a Sergi Rodríguez, que bien lo ha hecho Sergi Rodríguez. El intento triple, triple, vaya rebote, vaya rebote que se podía llevar ahí Margasol. El intento de triple de Garbajosa, multiuso Garbajosa lanzamiento. BUENA CANASTA AHORA, 56-46. NO SE RINDEN. EL BALÓN JUGADO POR PARTE DE MOJOPICÓN. AHÍ TENEMOS A MOJOPICÓN SERGIO RODÍGUEZ. QUÉ BIEN LO HA HECHO CANASTA. QUÉ BIEN CON ESTO CON MARGASOL. LA RICA SALSA CANARIA SE LLAMA ESKEL TRATANDO DE JUGAR. BUSCANDO A UN COMPAÑERO, BUSCANDO A UN AMIGO. AHÍ ENCUENTRA A BIEDRES. BIEDRES CON EL BALÓN. LA DEFENSA DEL EQUIPO ESPAÑOLA. BALÓN PARA ESKEL. LAZAMIENTO DE ESKEL Y CANASTA. CARLO GEMÉNES EN EL 2 CONTRA 1. CUANDO QUISO RECUPERAR A SU HOMBRE SE DESPISTÓ Y SE FUE UN POQUITO MÁS HACIA DE IZQUIERDA. Y DE AHÍ EL FALLO DEFENSIVO. LÁSTIMA. 58-48 EN EL MARCADOR. ESE BALÓN EN ATAQUE PARA SERGIO RODÍGUEZ. BALÓN EN ATAQUE PARA QUE JUEGUE LA SELECION RUBI. PARA QUE JUEGUE RUBI. RUBI CON EL BALÓN. LAZAMIENTO. EIBA. FALTA. 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 RECUERDEN QUE LUEGO PODREMOS VER ESA PRÉRROGA. ENTRE SERBIA Y GRECIA. DEMASIADO PREMIO PARA SERBIA. DEMASIADO PREMIO PARA SERBIA. CON EL MINUTITO ÚLTIMO QUE HA HECHO. QUE VAMOS. HA TENIDO QUE SER EL MILAGRO DEL TIRO DE UROBIC. AHÍ TENEMOS A RUDY. TIRO LIBRE PARA RUDY. RUDY FERNÁNDEZ. 3.50 PARA QUE ACABE. ESOS TIRO LIBRE PARA RUDY FERNÁNDEZ. Y RUDY COGÍA SU FUSIL. TIRO LIBRE. LANZAMIENTO. CONVIRTIÓ EL PRIMER TIRO LIBRE. SEGUNDO TIRO LIBRE PARA RUDY. 59-48. AHÍ ESTAMOS. SEGUNDO TIRO. CAMINO DE LOS 60 PUNTOS. LA SELECTION ESPAÑOLA. CONVIRTIÓ EL SEGUNDO TIRO LIBRE. 60-48 EN EL MARCADOR. ESTÁ JUGÁNDOLA. BLOONS. BLOONS. EL BASE DEL EQUIPO LETÓN. BALÓN EN ATAQUE PARA QUE JUEGA LA SELECTION LETONA. AHÍ, 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 AHÍ. VOTANDO LA SELECTION. SELECTION CON EL BALÓN. SELECTION TIENE DELANTE DE LAMONBRU. AHÍ SIGUE SELECTION. TRATANDO DE BUSCAR AHÍ A UN COMPAÑERO, A UN AMIGO. EL BALÓN PARA QUE LANCE. CUIDADO QUE PUEDE SER DE TRES. Y AL FINAL NO ENTRÓ EL TIRO DE VITOLS. SAIDAR VITOLS. BALÓN PARA EL EQUIPO ESPAÑOL. FALTA PERSONAL. DUQUE. FALTA PERSONAL. FALTA PERSONAL. AHÍ TENEMOS. NUMBRU. VA A PONER EL BALÓN EN JUEGO. NUMBRU QUE VA A PONER EL BALÓN EN JUEGO. 3 MINUTOS 20 SEGUNDOS. BALÓN PARA SERGIO RODRIGUEZ. RODRIGUEZ CON EL BALÓN. AHÍ ESTÁ JUGANDO LA FELIPE REYES. FELIPE REYES PARA MUMBRU. MUMBRU CON EL BALÓN. AHÍ ESTÁ EL LAZAMIENTO DE MUMBRU. CANASTA. FANTÁSTICA. FANTÁSTICA LA CANASTA DE MUMBRU. Y VIENEN ECHO POR ESPAÑA DE APROVECHAR MUMBRU. LA CORPULENCIA QUE TIENE CON RESPECTO A SU DEFENSOR. BALÓN JUGADO POR PARTE DE LA SELECTION LETONA. ESPAÑA. VAMOS A VER AHORA LA DEFENSA DEL EQUIPO ESPAÑOL. LA DEFENSA DEL EQUIPO ESPAÑOL. AHÍ. BUENA CANASTA. SI SEÑOR. BUENA, 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 BUENA. BUENA JUGADA AHÍ. BUENA CANASTA DE GRAFS. BUENA CANASTA DE GRAFS. 62-50 EN EL MARCADOR. BALÓN EN ATAQUE PARA LA SOLUCIÓN ESPAÑOLA. BUENA. HACEMOS DEL ANDAMIENTO, DE TRES. REBOTE, REBOTE VA A SER PARA SERGIOS. SERGIOS RODÍGUEZ, AHÍ TENEMOS A MISTEN MOHO. SERGIOS RODÍGUEZ OTRAS VEZ INICIÉNTO LA JUANA. AHÍ VA. VALO QUE HA PERDIDO SERGIOS RODÍGUEZ. AHÍ LE VA A DEJAR Y CANASTA. 10 PUNTOS. 6-252. OTRA VEDIDO SERGIOS RODÍGUEZ. AHÍ TENEMOS A SERGIOS RODÍGUEZ. Sergio Rodríguez con la balona, está jugándola para Rudy Rudy, 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 hay falta Está imparable, está imparable Lo cierto es que cuando ha estado Paguasol Ha habido un referente, cuando no está ya Nos está costando un poquito más Y menos mal que Rudy Está solventando Además Me parece en la evolución De los dos últimos años De Rudy, me parece muy interesante Y muy destacable como Estando durante el año En el DKV que tiene Un peso y una función Y eso, llega a la selección Estando Navarro, se adapta En Japón perfectamente A esa segunda unidad Y es uno de los hombres muy destacables Viene aquí, sigue en ese papel Se lesiona a Navarro, tiene que salir titular Tiene que coger más responsabilidad También la acepta, o sea que vale para todo Lo cual es fantástico Vamos, desde Chapó Lo que está haciendo Rudy en la selección En los dos últimos años Y ahora se irá al banquillo Entrará en su lugar Bernie Rodríguez Se marcha con 16 puntos 64-52 en el marcador Que pasa por ahí, Willy La gente está que arde, Andrés Hay esperanzas de ganar este mundial ¿No? ¿Vamos a ganar el mundial o no? Si vamos a ganar el Eurobasket Esperemos que sí, ¿no? Porque ya Itu que sabe tanto Itu sabe mucho, sí Vamos a ver, para que juegue la selección La selección Mumbrú Mumbrú con el balón Ahí está jugándola para Felipe Reyes Desde el poste alto Felipe Reyes Vaya rebote, sensacional Vaya rebote Las alcachofas también para Marc Gasol De San Bois Qué bárbaro Qué rebote ha cogido el tío 6-4-5-5 en el marcador 6-4-5-5 Más 9 Poden ser más 11 Y es la primera falta personal de Kaspar Zipro Es el jugador que ha jugado mucho en la Liga CB Que debuta en este europeo Ayer no jugó Tenemos a Marc Gasol Marc Gasol Convertió el primer tiro libre Segundo tiro libre para Marc Gasol Vamos a ver Qué es lo que hace Marc Gasol Ese segundo tiro libre Lo tenemos al turno de la selección española Viviendo la magia del básquet Eurobásquet 2007 Aquí en la sexta El Seguir nos hace mejores Claro que sí La respuesta no está en el viento No, 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 no Está en la sexta Ese balón para Blum Blum con el balón Ahí jugándola Blum Para Beatles Beatles con el balón ese Jugándola Jack Número 8 By Cullis Lanzamiento Ese balón que no entra De Blum De bote de Marc Gasol Marc Gasol jugándola Mister Catering Candelón Candelón en campo ya De la selección Detona El balón para Montbrou Montbrou jugando el balón Para Mister Catering Ahí tenemos ese balón para Qué buenos minutos De Marc Gasol Jugón Jugón Estras Regario Marc Gasol España que está dominando Ahí en la pintura Muchos más rebotes Que de Bipo Arribar Y eso es importante Y Marc Gasol está siendo decisivo 855 de marcador Casi como metió ahí la mano Como metió la mano El tío Berni Ay, 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 ay Pero está bien, está bien Hay que apretar en defensa Hay que seguir apretando Seguir ahí apretando Ahí Estamos en manotazo ese De Berni Casi, casi, casi Más Más 13 Para la selección española Balón jugado por parte De la selección Letona Vamos a ver ahí Está jugando ese balón En ataque By Cullis Con el balón By Cullis By Cullis By Cullis Se quiere meter hasta dentro Qué pasa ahí Qué pasa Lanzamiento No entró Rebote, rebote, rebote El lanzamiento fue de Grabs El balón ya es para el equipo español Mr. Caterin Mr. Caterin Jugándola Marcando jugada Ahí estamos Resta final Resta final Ahí tenemos a Calderón Calderón con el balón Sigue Calderón Lanzamiento de Calderón El balón El balón ahí Bailando, bailando en el aro La sacó Espartaco Espartaco la sacó Balón para Calderón Ahí vamos a jugar otra vez Vamos a hacer un tirito Un tirito solamente Un tirito solamente Solamente un tirito Balón para Mr. Caterin Ahí, ahí, ahí Jugándola Calderón Calderón con el balón Calderón Calderón se quiere meter hasta dentro Canasta Júgón 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 Extraordinario Calderón Qué bárbaro 70-55 Metió la última del segundo cuarto Y ahora Seguramente la última del tercero Ahí, ahí, ahí Vaya, vaya, vaya final Vaya final del tercer cuarto Con la canasta Con la canasta Con la canasta de Mr. Caterin Calderón Pero, ¿qué es esto? Qué sensación más refrescante Bueno, aquí continuamos El público divirtiéndose Pasándolo bien Y esa victoria de 15 puntos Esa canasta de Mr. Caterin Calderón Extraordinario Comentábamos El segundo y el tercer periodo Calderón ha tomado la iniciativa De querer meter la canasta Las dos veces la ha conseguido España Que como siempre En esta ocasión Poquito a poco Ha ido diferenciándose La condición física Y el tener una mayor amplitud De panquillo Se ha notado Y yo creo que tiene que intentar España Seguir haciéndose notar En el cuarto periodo Te digo una cosa Y Turriaga Te planteo una cosa El partido que está haciendo Letonia Le coge a otro equipo Y le mete mano Es un partido Es un partido Para pelear Con la Italia Que hemos visto hasta ahora Bueno, Grecia Que vamos a ver la prola luego Grecia y Serbia Están jugando a 50 puntos Claro, claro Por eso digo Bueno Ha comenzado el último cuarto Y además Letonia Está haciendo una cosa bien Que está rotando mucho A sus jugadores No es aquello De que te quedas Con tres o cuatro jugadores El reparto de minutos Es muy parecido Con los jugadores españoles Ahí, ahí, ahí Ese rebote, ese rebote Ese rebote Y pedía tiempo muerto A sus hombres Que miraran bien A los cinco que tenían enfrente Y que se aprovecharan De las faltas Hay que recordar Que los dos cuatros Y Graff Tienen cuatro faltas personales Un jugado por parte De la selección española Vamos a ver ese balón Ese balón Para Mr. Catering Mr. Catering Con el balón Jugándola ya Viviendo la baje del básquet En la sexta No nos vamos a olvidar Del verano del 2006 Ni desde el 2007 Porque vamos a ganar Ya saben Mi cabezada Vuelta persiguiéndote Lanzamiento Ese rebote Ese rebote Para Graff Balón jugado Por parte de Blooms Blooms con el balón Ahí tenemos al base de Tom Ahí tenemos a Blooms Blooms Jugando el balón Para Beatles Lanzamiento Vaya castaña Amigo Vilma Ábreme la puerta Vaya castaña A veces es más difícil Cuando la presión Es constante No siempre vas a poder Tener buenos tiros Claro Balón jugado por parte De la selección española Ahí tenemos a Mr. Catering Bernie Rodríguez Bernie Rodríguez Con el balón Balón para Mumbrú Mumbrú con el balón Ahí Mumbrú Mumbrú para Felipe Felipe Y hay falta ¿De quién? Falta persona de Beatles De Beatles Sobre Alex Mumbrú Andrés Andrés Montes Por favor Sí Estoy con Suso Suso Cuando no eres Suso ¿Qué haces el resto del año? Bueno Doy clase de entrenador Educador deportivo Y trabajo con niños y niñas Desde la base Con chavales con problemas De todo tipo También chavales discapacitados Síndrome de Down Y niños normales Que hay que meterles cañitas Desde pequeño Eres un fenómeno Suso Macho Te has ganado El cariño Y gracias al público De Portugal Luego hacia Letonia Y España Y Sevilla Que están aquí Gracias Estamos con Suso Ahí jugando Calderón 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 Se quiere Le dio en el pie 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 70-55 En el marcador Camino del segundo minuto Del último cuarto Estamos en la sexta Qué bárbaro Cómo nos divertimos Epis Y es que somos felices Blancanieves Y los siete enanitos Somos felices De ver jugar a España Así Qué maravilla Ahí, ahí Balón para Biedrins Jugando Jugando La Blum Con el balón Ahí Jugando Jugando Su balón Para Falta Falta Bien luchado Hay leña ahí Hay leña Se ha puesto En plan Letón Marc Sí Ha intentado Estar defendiendo Por delante Al final Hace la falta Pero está bien Es la primera Bueno Tenemos margen Margen Atención a Biedrins Balón Jugado por parte De la selección Letón Está agarrado Sí Porque ahora están buscando A Biedrins En el juego interior Ya sean con pases directos O con bloqueos Indirectos Y entonces ahí Marasol Está costando un poquito más Mira que nos habían dicho Que no había entradas Y es que al final Resulta que muchas entradas Han ido para Para Letonia Para Letonia Sí Ayer había Como 1.500 ¿No? Y hoy Estará por ahí también Ahí, ahí, ahí Ahí estamos ya Está el corte inglés Ahí la agencia de viajes En Letonia En Riga Te digo Ay Ese rebote Ese rebote defensivo Vamos a ver Balón para Calderón Calderón con el balón Jugándola en ataque La solución española Mr. Catherine Ahí jugando Calderón Calderón Marcado por Blooms Vamos a ver Que es lo que hace Calderón Calderón solo va a dar a Berni Berni fuera de la línea de tres Ese balón que le recibe Mumbrú Mumbrú con el balón Lanzamiento de Mumbrú Canasta Demora el chico Bien aprovechado Mumbrú le pasa 10 centímetros A Beatles En este caso Ha habido un cambio defensivo Pues claro Si se queda con Beatles Le puede ganar por la diferencia de altura Y si no Por rapidez con Biel Ese balón que va a recibir Valters Valters ahí dudando Balón para Blooms De tres Es que se veía No, iba a decir que Valters Se ha apagado un poquito Ha empezado muy bien Pero bueno Siempre están encontrando Desatascadores Y no Pero bueno La ventaja son 14 puntos Sí, sí Pero hay que destacar La constancia Que está mostrando El equipo letón Ahí tenemos No se viene abajo No, no se viene Equipos más lustrosos Han entregado la cuchara antes Sí, sí Este Valters La verdad es que claro Sabes que es el hijo, ¿no? Pero tiene un cierto aire al padre, ¿no? No sé si... Sí, lo que pasa es que tirando No, no tirando Digo así Las facciones La primera vez que vimos a Valters ¿Te acuerdas cuándo fue? No Preolímpico del 80 Ya estamos Ya estamos Una selección excepcional Sabonis Lo que te acuerdas Que tiraba Se tiraba mucho para atrás Al tirar Toma ¡Eh! Carasta de Berni Bueno He dicho Sabonis estaba y no estaba Eso fue en el 82 Cuando estaba hablando de Epi del 80 Estaba cantando yo la de Buscando... Te lo recuerdo, sí Ahí, ahí Ahí Bueno, mira, ahí tienes a Valters ¿Cómo lo han chupado? ¿Y esto se parece al padre o no? ¡Vaya crack! ¿Cómo lo han chupado? Sí, sí, sí Y qué rápido ha tirado Ahí sí, en la rapidez Sí que me ha recordado a su padre Tiene un aire ahí Que la rapidez para armar el brazo Falta ahí el bigotito un poquito ahí Bueno Cuidado, ¿eh? 7-4-6-1 En el marcador No entregan, no entregan la cuchara Como dice Itu El balón para Berni ¡Vaya canasta! ¡Vaya canasta de Berni! Espectacular Canasto de Berni Rodríguez A 3 y medio del último cuarto balón en ataque Para la selección Para Biedrins Biedrins, madre mía Ahí Biedrins, ahí Canasta de Biedrins Canasta de Biedrins Biedrins que se formó como jugador Precisamente en la escuela de baloncesto De Badis Walter Eso es Ese balón, ese balón en ataque Para que juegue La está jugando ahí Sergio Sergio para Berni Berni, Berni con el balón Berni con el balón Ahí sigue Berni, Berni, Berni Berni Donde iba Berni Al final del balón va Sí, para Valters Valters, que buen contraataque Oye, Berni De libro La gente pide pasos Pasos, pasos, sí De libro No estaba a punto, pero No hay que pintar eso 7, 6, 6, 5 en el marcador Balón para Mojó, Pico Sergio Rodríguez Este para Berni Berni la está pidiendo ahí Margasol Margasol con el balón Margasol, Margasol Ahí el lanzamiento Yo creo que fue defectuoso ¡Falta! Ahí falta Tiro libres para... Andrés ¿Sí? Yo me pregunto ¿Qué tiro? ¿Habrá tiro el tiro? ¿Qué hace Ronaldinho En un partido de baloncesto? Hombre, siempre ha sido mi pasión Mi pasión secreta El baloncesto Macho, eres igual ¿Te lo han dicho alguna vez o no? Me lo han dicho Me lo han dicho ¡Ay, va, ay! ¡Toro, eh! ¡Nos ha corneado aquí Andrés! ¿Te lo han dicho? ¿Te lo han dicho? ¿Te lo han dicho? ¿Te lo han dicho? Sí, pero yo juego mejor En verdad No, ya me gustaría Pues gracias Hasta luego, eh Venga, adiós Andrés Estamos en doble Ahí jugándola, jugándola Monbrú Monbrú, canasta de Monbrú ¡Qué buenos minutos de Monbrú! Mucho daño está haciendo Monbrú, eh Estamos cargando muy bien el rebote ofensivo Llevamos 13 ya, ¿no? Si no veo mal Epic Pero tenemos mucha diferencia en el rebote Es algo que estamos muy super... Pero los ofensivos Los ofensivos 13 por 5 7-8, 6-5 en el marcador Balón en ataque para aquelajueco Es que él se va a meter hasta dentro Canasta y tiro adicional Pero es que no han... No han... Se van a torcer, eh O sea, no quieren llegar a menos 20 No, 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 no Están poniendo muy pesados, eh Están poniendo muy pesados El gol del último cuarto Bueno, pero eso está bien, ¿no? Sí, sí, hombre A nosotros nos gusta la gente que se pone pesada En los partidos, ¿no? Para que haya más competencia, ¿no? Sí, 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 hombre Ahí tenemos a Gasol Ha sentado Mar, ¿no? Sí, cambio entre hermanos Sentado Mar Gasol, entró Pau Gasol Buenos minutos de Mar Gasol, eh 7-8, 6-7 en el marcador Con 20, se ponen a 10 Estos son buenos tiradores de tiros libres, ¿no? No sé qué porcentaje llevan los metones Pues mira, te lo digo ahora mismo El porcentaje de tiros libres Ha tirado muy poquito, eh Cuatro tiros libres Sí Y tres metidos en el 75% España que ha tenido muchos más tiros Ya que han cargado más el juego interior Hasta 18 veces Ahí tenemos a Sinti Rodríguez Balón en ataque para Carvajosa Carvajosa con el balón Ahí está jugándola, jugándola Jugándola Mojo Picón Balón para Ete Ahí, ahí está jugando la Gasol Lanzamiento de Gasol Vaya clase Vaya categoría Pero qué jugón estás hecho Qué jugón estás hecho Me vuelvo loco, Gasol Viéndote jugar Es que además se veía muy bien en ese plano Estaban los cinco jugadores pendientes de lo que hiciese Gasol Y ahora si ha dicho que me estáis esperando Esta la voy a tirar Pues toma Ahí está Ahí Válter 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 jugando Es que el es que el con el balón Qué bien están jugando estos tíos Qué bien están jugando Qué gran partido está haciendo la selección de Letonia Qué gran partido está moviendo en la sexta Claro que sí Claro que sí A Pinocho le creció la nariz Por no reconocer que veía la sexta Manon en ataque para que la juegue Carvajosa Este para Ete Ahí tenemos a Gasol Gasol que se quiere ir en el uno contra uno Metió la mano ahí Viedrich 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 metió la mano Metió la mano Viedrich Balón para la selección española Cuando hay cambio entre Rudy Fernández se retira Alex Mumbrú Y Rudy cogió su fusil Ese balón va a ser para quién Para Rudy Buenos minutos también de Mumbrú Ahí tenemos a Rudy Rudy con el balón Más diez para el equipo español Garvajosa Garvajosa tienen que ser dos Dos Qué bueno Qué bien lo ha hecho Garvajosa Además no es rápido Es una jugada de saque de fondo Que están haciendo mucho la selección española Con un engaño ahí En quién va a salir Y siempre Garvajosa Tira ese tirito de cuatro o cinco metros 82-70 82-70 en el marcador Jugándola la selección Letona Qué bien Qué bien lo ha hecho Beselovs Beselovs Pavel Beselovs No se rinden Qué gran partido Sí, sí Es que además no están tardando nada en atacar En cuanto a una que coge una buena posición Para jugarla Se la juegan Cuidado con esto Que estos te montan un número En la segunda fase Cuidado, eh Jugando así Más de uno, eh Cuidado, eh Cuidado, mira Garvajosa Garvajosa triple Ya verá lo que tarda en esto Sentirá Ahí Diedrins Canasta Es un toma y daca Impresionante Toma y daca Precioso 85-74 en el marcador Qué gran partido Qué gran partido Estamos viendo aquí en la sexta Viviendo la magia del básquet Sí, que yo Habrá Que yo estaba hablando del partido Que justo ha coincidido Que también son preciosas Las que ha salido Pero vamos Que no era Que ha salido una chica de tono Te entendemos perfectamente En la unidad móvil hay gente Pues eso Los típicos que no salen No salen Y están todo el día ahí metidos Y siempre se piensan Que somos Bueno Menos de tres minutos Menos de tres minutos Para que acabe el partido Nuevo cambio en el timón de España Se necesita Sergio Rodríguez Entra José Manuel Calderón Como le gusta muchas veces hacer a Pefu Calderón y Pau Gasol Siempre en los minutos finales Calderón, Pau Gasol Y ahora Garvajosa Aparece, mira Garvajosa Ahí va jugada de Pichu Pichu Ahí jugándola en ataque En la selección La selección letona Vamos a ver Válteres Válteres Ese balón en ataque Para que juegue Letonia Vaya canasta que había metido antes El balón para Blum Blum Botando el balón Mano derecha Ahí sigue jugándola Blum Blum con el balón Pincho de Merluza Pincho de Merluza Claro que sí De Gasol Se ha metido en la cueva Solito Y hoy lleva unos cuantos Pau 8, 5, 7, 4 en el marcador 2, 30 para que acabe Va a entrar Va a entrar Carlos Suma Y sigue Jiménez Mira ahí Canasta de Rudy Canasta de Rudy 87, 74 Tiempo, tiempo, tiempo Tiempo 8, 7, 7, 4 2, 21 Para que acabe el partido Viviendo la magia del básquet En la sexta Vámonos con la publicidad Estamos dentro Estamos dentro 2, 21 Para que acabe ¿Y tú? Estaba pensando que Un poco lo que hemos hablado al principio La apuesta La apuesta al final De Letonia Para este partido Ha sido Mucha valentía Mucho arrojo Lo que pasa es que A intercambio de canastas Los recursos de España Son muchísimo mayores Pero desde luego Aplaudimos Nos encanta Y yo ya soy medio letón Voy a ir con Letonia A partir de este momento Después de España Después de las chavalas Como aquí están Después de estas chavalas En Letonia Añadir otra cosa Que yo creo que es interesante Es que hoy Es la confirmación De la recuperación De Garbajosa Para el equipo nacional ¿No? Con las dudas Que podíamos tener todos De si Garbajosa Iba a estar bien en forma Para poder jugar Con la selección Bueno Pues sí que está en forma ¿No? Sí que parece que Puede estar en condiciones ¿No? Sí, sí Yo creo que Ayer la expectativa era Bueno ¿Qué va a hacer En su primer partido? Hoy ya ha salido Lleva 21 minutos de juego Y jugando Pues como siempre ¿No? Sí, sí Bueno pues Cuarta personal de Viedrins De Viedrins Sí Cuarta personal de Viedrins 89-74 Tiro libre para Ete Ahí estamos 23 puntos ¿No? Sí Y siete rebotitos Y cuatro tapones Vaya porcentajes Que tiene el amigo ¿No? Los porcentajes son malos Exacional Si 8 de 10 80% Ya te digo Ya te digo Ayer 19 Hoy se va a ir a 27 28 Si lo hemos comentado Durante todos los amistosos Que espera el momento De la verdad Para estar completamente Concentrado El momento de la verdad Ahí tienes a Carlos Jiménez Suma y sigue Jiménez Balón en ataque Jugado por parte de Mr. Caterin Ahí tenemos a Calderón Calderón Balón para Rudy Rudy con el balón Ahí está jugándola para Bernie Bernie para Gasol Ahí jugándola otra vez Para Calderón Calderón fuera de la línea de 3 Balón para Carlos Jiménez Trastamos de meter ese balón Ahí para Gasol Mucho más alto Y más cerca de Laro Era difícil Escal con el balón Ahí está jugándola Esquel Esquel se quiere meter Hasta adentro Y falta personal Dos tiros libres Creo yo Que para Esquel Este juega subida a la moto Sí, sí El Esquel este Se tira al aro Pero vamos Con una decisión A ver Cuidado que estos Estos ya habían ganado En la fase de preparación Creo que a Serbia Y a Rusia En la fase de preparación Del Eurobasket Y la verdad Es que lo de ayer Ahí va Cuidado 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 Y te voy a decir Estos van a ir a Madrid Porque van a ir a Madrid Va a ir toda la gente Esta Los 1500 que andamos por aquí A la gente Letonia Le va a caer simpática Y te digo yo Que en Madrid Estos van a ser El segundo equipo De España Y cuando juega Letonia Van a ir con Letonia Ahí estamos Enseñan las chicas Que nos han enseñado Con más motivos Y encima eso Claro Es que además Da gusto Da gusto animar A un equipo Con esta afición Con esta afición Correcto Palón para Mr. Caterin Ahí está jugando La Calderón Vamos a entrar En el último minuto El último minuto El Vázquez En la sexta Mira a Carlos Jiménez Lanzamiento Ahí rebote al final A las manos de Gasol Lanzamiento de Gasol Muy bien Mira como la pelea Ahí Jiménez Jiménez Al final se la va a llevar Rudy Y Rudy cogió su fusil Ahí va El balón va a ser Para quién Para Bernie Darby para Mr. Caterin Otra vez Jugamos otra vez Todavía nos quedan segundos 15, 14, 13, 12, 11 El balón en ataque Para que juegue 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 Mr. Caterin Balón para Gasol Gasol con el balón Para Rudy Lanzamiento de tres Rebote para Walters Walters 90, 75 en el marcador Ahí estamos El público gritando Campeones, campeones, campeones Balón jugado por parte De la selección letona Ahí votando el balón Esquel Esquel con el balón Últimos segundos Atención a Esquel Lanzamiento de Esquel Qué segundo tiempo ha hecho 90, 77 en el marcador Gran partido de Letonia De verdad Partido espectacular A ver qué hemos visto Yo creo que después De Argentina el año pasado Es el equipo que le ha plantado cara Con más decisión Y más convicción Ahí tenemos a Rudy Y valientes Y valientes Rudy ese balón ahí dentro Falta Y falta personal a Bernie Falta personal a Bernie Falta personal a Bernie De todas maneras Si un equipo le quiere ganar a España Tiene que ser de esta forma Porque aunque te eches un poquito atrás Estás muerto Jugar un buen nivel No sé Voy a esperar Que espero que no lo veamos Y creo que no lo vamos a ver Pero el día que algún equipo le gane a España Diremos Mira Así hay que ganarle Porque es que ahora Ahora dice ¿Cómo hay que ganarle? Yo creo Que hay que ganarle jugando Intentando jugar A menos puntos A más control Leña Partido trabado Partido Tipo el de Argentina del pasado Desde luego Con cierta fluidez Y con No una defensa Especialmente buena No le ganas a España Ni vamos Ni borracho Los tiros libres Para Gasol Esto está a punto De finalizar En el banquillo español ¿Qué pasa? El banquillo español Andrés ya Celebrando el triunfo Vemos a Pepo ahí Con los brazos cruzados Viendo como España Ha sacado adelante Un partido Que no ha sido nada fácil Claro que no ha sido Nada fácil Ahí tenemos Ahí tenemos a Gasol Se va a ir a unos Muy buenos números Llegamos mucho antes Mañana estaremos aquí En la sexta Claro que sí Otra vez con la selección española España-Croacia Mañana España-Croacia mañana Que al principio Era el partido Del grupo Importante Y el partido Era este El partido era este Correcto 9-3-7-7 El público El público El público Tan contento Ahí estamos Final 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 9-3-7-7 Victoria de la selección española La frente a una excelente Letonia Historia fantástica A ver Duque por ahí Sí Estamos a la espera Aquí en la zona De Flash Interview Andrés En unos segundos Estamos con uno De los protagonistas De la jornada de hoy Con Rudy Fernández Y como siempre Después de la publicidad Palabra de Pau Con Pau Gasol Pero en dos segundos Estamos ya Con Rudy Fernández Rudy Fernández Y Rudy cogió Su fusil Que ha hecho Un excelente partido Ahí vemos A los dos Seguimos en el centro De la cancha Saludando Saludando Claro que sí Es para estar contentos La selección letona El público español También aplaude Al equipo letón Los jugadores españoles En el centro De la cancha Incluido la bomba Navarro Cuidado Cuidado Que viene Que viene Ahí está Rudy Rudy Y Rudy Y cogió su fusil De inmediato Va a estar Rudy Aquí En el micrófono Del buque de Chantada En la sexta Qué partido mal bonito Acabamos de ver Viviendo la magia Del básquet Ahí veo Cómo se encamina Rudy Hacia el túnel De vestuarios Y ahí veo Cómo 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 Mel Vamos a ver Ahí en el otero Está llegando Rudy Ahí tenemos a Gasol Los jugadores De la selección española Que se retiran El público Como loco De alegría Y ya se va a acercar Se va a acercar Rudy Sí En unos instantes Aquí estamos ya Con Rudy Fernández Aquí se acerca Rudy Enhorabuena campeón Vaya partido Gracias Bueno Sabíamos que era Un partido complicado Y la verdad es que Ha sido así Ellos han estado Muy fuertes en defensa Y al final Hemos podido irnos De bastante diferencia El partido Se ha planteado Como un dolo de ataque Habéis aguantado Ahí el tirón De los letones Perdón Que las metían todas Sí Sabíamos que eran Muy buenos En el tiro exterior Y lo han demostrado Pero yo creo que al final En la defensa individual Ellos han tenido más problemas Y hemos podido sacar rendimiento A eso Y mañana rematar Anticoracia Bueno Ahora pues Tenemos poco tiempo Para descansar Pero ya te digo Mañana será un partido También duro Contra los croatas Porque no tenemos que tener El partido de referencia Contra los letones Gracias Rudy Venga vosotros Ahí estamos Las palabras de Rudy En la sexta Con el duque de Chantada Volvemos enseguida Pero cuidado Volvemos otra vez aquí A Sevilla Aquí al Eurobasket Serbia La cancha Va por el segundo Dentro Presiona ahí Di Kudis Sale Ersega El bloqueo Falta 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 de Papadopoulos También Tiene que sacar a la esquina Para Yari De tres De tres en tres Yari Tiro libre para Marco Yari Este la mete Sesenta y tres A sesenta y tres Uno veintisiete Para el final No va Me callo ¿no? No Hay que decir eso Para Para ponerle un poquito De emoción Había fallado alguna Donde está Yari Seis de siete No había fallado ninguna No puede ser 86% En tiros libres Va por el segundo Dentro Llegaron los campeones De Europa Papadopoulos ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Marcando perfecto Hasta la cocina Yo me lo quiso Yo me lo como La pelota Para Teodosic Dos griegos a por él Papadopoulos Y Papadopoulos Ahí está Yari Para Teodosic Dentro para Milicic Ganchito No va a rebote Para Dikudis Buen rebote Buen rebote Mala opción otra vez De Milicic Porque no estaba con ventaja Tiene que ganar La posición más cerca Último minuto Cuarenta y siete Segundo Grecia seis cinco Serbia seis cuatro Maneja Papadopoulos Pasos Pasos De todo Dikudis de tres En tres Para Dikudis Pasos Pasos muy claros Teodosic Con tres bases Giannakis en cancha Viene al bloqueo Papadopoulos Consumiendo el tiempo Consumiendole la vida A Serbia Ahí está Ahí está Saca para Farulis De tres No va al hierro Rebote para Jaric Tres Dos Uno Jaric Tapón 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 Arte y pasión Para disfrutar De la segunda jornada Del Eurobasket Acciones de gran nivel Reservadas Solo para los amos De este deporte En el grupo C Yashikevicius No estuvo solo Ante los checos Contó con la colaboración De Kristof Lavrinovich Entre otros Para arrasar A una tímida República Checa La impresionante elección En ataque y defensa Lituana Se cobró más de un susto La agresividad En el juego No impidió El partidazo De Kristof Lavrinovich Con 22 puntos Y cinco rebotes Hoy le ha echado Una mano Al brazo de oro Yashikevicius Que acabó Con diez puntos En el grupo A Rusia comenzó Marcada muy de cerca Por Israel Que ofreció presión Tan solo en el primer cuarto Después la figura De Kirilenko Salió a la luz Y completó un partido A su medida 17 puntos Y 13 rebotes Abalan al francotirador ruso Junto a él Destacó la gran actuación De Holden Con 18 puntos Y cinco rebotes Como una apisonadora Rusia Desplegó su baloncesto En un partido Con un marcador Favorable a los de Vlad Por 34 puntos De diferencia Pero para emoción El partido vivido En el grupo de Francia e Italia O lo que es lo mismo Parker contra Barnani El particular duelo Comenzó con siete puntos Consecutivos del italiano Pero rápido Se puso Parker Manos a la obra Y con una serie de triples Arregló la situación A medida que avanzaba El partido El francés de la NBA Puso la sexta Hasta que solucionó La igualada papeleta Con 36 puntos En su casillero Sin sorpresas En el otro partido Del grupo de España Aunque Portugal empezó fuerte Los croatas Se tuvieron que dejar La piel Para remontar la situación Planinic tuvo que dejar El parque unos minutos Y el resto de jugadores Balcánicos Recogieron el liderato Atentos al canastón De Marcota Amplia victoria De Croacia Sin problemas Sobre Portugal Todo un juego De niños Para Alemania Los germanos Cumplieron como se esperaba O quizás más De la cuenta 30 puntos De diferencia En el marcador final Correctivo a los turcos El gran culpable Novitski 24 puntos Y 6 rebotes Los lieños